El entrenador Jorge Giordano confirmó el equipo para el debut internacional. Juega Carini, Reyes, Machado, Enzo Pérez, Soto, Dufar, Lemos, Romero, Mirabaje, Puerari Baez. La intención será sacar diferencia como local para luego definir la serie el próximo jueves 20 en Bolivia. Confiados en lo que se vino trabajando, el equipo está bien, llegamos bien y bueno, esperemos que le demos un triunfo a la gente y para ir más tranquilo a Bolivia. Con la llegada de Matías Alonso, Juventud cerró el plantel pensando en la apertura y en la Copa Sudamericana. Juega Carini, Reyes, Machado, Enzo Pérez, Soto, Dufar, Lemos, Romero, Mirabaje, Puerari Baez. Juega Carini, Reyes, Machado, Enzo Pérez, Soto, Dufar, Lemos, Romero, Mirabaje, Puerari Baez.